Comparación de patrones Séptima parte Suma de valores utilizando reglas Consideremos el problema de sumar el área de un grupo de rectángulos como un sencillo ejemplo del uso de las funciones para realizar cálculos. Sus alturas y bases pueden especificarse con la siguiente DevTemplate DevTemplate Rectángulo, Slot Altura, Slot Base y la suma de las áreas del rectángulo podrían especificarse con un hecho ordenado como por ejemplo suma 20. Un DEFACTS que contiene información de muestra es el siguiente donde tenemos 4 rectángulos con diferentes valores en sus ranuras de altura y base. Intento inicial de regla de suma Podemos crear esta regla para hacer la suma de rectángulos donde si encontramos un rectángulo con un dato de altura y otro dato de base que se van a guardar en estas variables y vamos a asociar a una variable suma el hecho si encontramos suma total entonces se quita lo que está asociado a la variable suma y se afirma un hecho suma donde se va a hacer la suma del total y el elemento guardado en la variable altura por el elemento guardado en la variable base se multiplican y este valor se utiliza para hacer sumarse a ese total y guardarse en este hecho suma. Sin embargo, esta regla podría producir un lazo infinito porque la retractación del hecho suma y su reafirmación producirán un lazo con un solo hecho rectángulo. Una solución sería retractar el hecho rectángulo después de sumar su área al hecho suma lo que evita que la regla se dispare por un mismo hecho rectángulo con un hecho suma diferente. Si necesita conservarse el hecho rectángulo entonces se necesita un método diferente en el que para cada hecho rectángulo se crea un hecho temporal que contiene el área que se agrega a la suma luego este hecho temporal puede retractarse para evitar el lazo infinito. El programa modificado queda como sigue. Def rule, sumar rectángulos le pongo un 2 para diferenciarlo de la regla que vimos anteriormente si encontramos un hecho rectángulo con un dato altura que se guarda en la variable altura y en la ranura base se guarda el valor en la variable base entonces se va a firmar un hecho que invoca la regla agregar a suma agregar a suma y se va a realizar la multiplicación de lo contenido en la variable altura por lo contenido en la variable base. Tenemos otra regla llamada sumar áreas donde se, si existe un hecho suma con un valor que se va a guardar en la variable total este hecho se asocia a nuestra variable suma y si tenemos agregar a suma este hecho con un valor que se guarda en la variable área este hecho lo vamos a asociar a otra variable llamada área nueva si esto se cumple entonces vamos a quitar lo que está asociado en nuestra variable suma y lo que está asociado en nuestra variable área nueva sin embargo como ya tenemos estos valores guardados en variables afirmamos un hecho suma en donde hacemos la suma del área y del total la siguiente salida muestra como estas dos reglas interactúan para sumar las áreas de los rectángulos aquí queremos observar las reglas observar las activaciones incluimos el def template rectángulo el de fact información inicial con nuestros datos de interés usamos el reset para que estos de facts se incluyan a nuestra lista de hechos desplegamos la lista de hechos y guardamos o escribimos la regla de frull sumar rectángulos 2 aquí vemos que se han realizado estas cuatro activaciones que estamos observando además agregamos nuestra regla sumar áreas ejecutamos el programa y nos va a estar disparando suma rectángulos 2 donde nos incluye otro hecho sumar áreas se dispara sumar áreas después se dispara la regla sumar rectángulos y así sucesivamente para cada uno de los elementos hasta que ya tenemos todas nuestras áreas sumadas la regla sumar rectángulos se activa cuatro veces cuando los hechos rectángulos se afirman como resultado del comando reset cada vez que se dispara afirma un hecho que activa la regla sumar áreas esta suma el área al total actual y elimina el hecho agregar a suma debido a que la regla sumar rectángulos no coincide con el patrón del hecho suma no se reactiva cuando se afirma un nuevo hecho suma veamos este ejemplo en consola clips tenemos nuestro archivo con información precapturada y tenemos dev template rectángulo tenemos nuestros hechos iniciales de facts aprovechamos para hacer un reset y que estos hechos se guarden en la lista de hechos y vamos a agregar no voy a poner el programa que puede tener digamos que el ciclo infinito voy a agregar el def rule sumar rectángulos 2 y aquí tenemos bueno, estas activaciones aquí hay una activación y tenemos otra y vamos a ejecutar nuestro programa pero antes vamos a observar las reglas y las activaciones ejecutamos nuestro programa y aquí vemos que se han disparado las reglas de suma de rectángulos continuemos con este tutorial ahora veremos la función bind o bind a menudo es útil almacenar un valor en una variable temporal para evitar calcularlo de nuevo lo que es crucial cuando las funciones producen efectos secundarios la función bind puede usarse para unir el valor de una variable con el de una expresión y su sintaxis es entre paréntesis bind espacio la variable espacio el valor este argumento variable usa la sintaxis de una variable de campo simple y el nuevo valor debe ser una expresión que evalúe un valor simple o de campo múltiple por ejemplo la regla sumar áreas podría imprimir la suma total y el área que se le agregó por cada rectángulo debemos sumar áreas nuestras variables asociadas a los hechos suma y agregar a suma quitamos lo que se encuentra asociado en estas dos variables e imprimimos que se va a sumar lo contenido en la variable área a lo contenido en la variable total se imprime la nueva suma es la realmente la suma de estos dos valores y se afirma el hecho suma con este nuevo valor observe que la expresión más variable total espacio área se usa dos veces en el lado derecho de la regla pero reemplazar las dos evaluaciones separadas con una función bind elimina los cálculos innecesarios veremos esta regla utilizando la función bind nos queda bueno esto se mantiene igual y aquí el cambio es una vez que imprimimos que se va a sumar el área al total usamos la función bind con esta variable nuevo total donde se realiza esta suma o este valor que se guarda en esta variable y se guarda o se imprime la nueva suma es el valor que tenemos en esta variable se afirma la suma usando esta nueva variable realizada por bind veamos ahora el ejemplo en la consola clips vamos a eliminar o a limpiar lo que hemos hecho en el ejemplo anterior y vamos a usar los ejemplos de esta última sección entonces volvemos a usar nuestro dev template rectángulo nuestro información inicial se mantiene igual nuestra función sumar rectángulos y aquí tenemos si queremos sumar las áreas sin usar la función bind usamos el reset y ejecutamos nuestro programa y nos muestra la suma de áreas que se realiza se va a sumar 10 a 0 la nueva suma es 10 la siguiente que se supone es sumar 48 a 10 la nueva suma es 58 sumar 35 a 58 con el resultado nuevo 93 y finalmente sumar 60 a 93 donde nuestras áreas totales son de 153 pero ahora vamos a hacer lo mismo usando la función bind entonces limpiamos de nuevo nuestro ambiente para dejar esto sin ningún código anterior vamos de nuevo a copiar nuestro dev template nuestros dev facts nuestro dev rule y ahora vamos a usar esta regla que utiliza la función bind usamos el reset y ejecutamos el programa y ahora igual nos hace la activación de todos estos elementos de igual manera que la en la ocasión anterior pero aquí la diferencia es que con bind nos ahorramos hacer cálculos extras y hasta aquí queda este ejemplo y este tutorial vamos a ver